En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La intervención de la Fuerza Pública no se salió de control durante la irrupción de instructores de telebachillerato en el Palacio Legislativo en Morelia, afirmó el gobernador Jesús Reina. Justificó el uso de la Fuerza Pública que ordenaron los diputados, pues dijo que los docentes pusieron en riesgo la integridad de diputados en el recinto. Yo creo que el grupo de operaciones especiales y el Ministerio Público acuerdan la condición de que tiene que hacerlo, que es la mesa directiva del Congreso, que es quien tiene la responsabilidad de resguardar los bienes del Congreso y la seguridad del Congreso. El mandatario rechazó que las autoridades se nieguen a dialogar con los instructores. Habían estado platicando todos los días anteriores e incluso el mismo día de ayer por la mañana estuvo platicando con ellos. Agregó que no se puede evaluar la actuación de los policías sin considerar la actitud con que los instructores arribaron al Congreso. No hay que juzgar el hecho aislado, sino lo que aconteció. Respecto de la pronta intervención de la Fuerza Pública en este caso y la actuación de la misma ante protestas de normalistas, dijo que cada evento es diferente. Ya les he dicho muchas veces que es una circunstancia diferente cada vez. Tenemos que evaluar la circunstancia en la que se dan las cosas. Al menos 10 instructores de telebachillerato fueron detenidos tras la manifestación de docentes en Palacio Legislativo, pues se consideró que sus acciones violentas ponían en riesgo a los diputados y a las instalaciones.